¿Qué tal expertos, Danis? Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos al segundo capítulo, a la segunda entrega de computación cuántica. Así que, pues, ¿qué te parece si empezamos ya explicando un poco de la computación mecánica? Pero es que primero hay que decir un poquito de cómo es que llegamos hasta acá. Y hay que regresarnos a la historia para entender un poco mejor el impacto que puede tener la computación cuántica. De acuerdo. Empezamos, pues bueno, cuando nace la humanidad prácticamente, logramos entender cómo es que funcionaba o cómo que podíamos hacer el cultivo. Y empezamos a vivir de la tierra, ¿no? De acuerdo. Pero no hace mucho, tan solo hace 300 años, hubo una revolución extremadamente importante, donde descubrimos cómo podemos utilizar a partir del vapor o cómo podemos convertir el vapor en energía. O sea, la primera máquina. La primera máquina. Con ello también descubrimos, digamos, el tren, empezamos a utilizar el acero y eso marcó el principio de la urbanización, la aparición de fábricas. Con la aparición de fábricas también vino un cambio radical de la humanidad. Y hace tan solo 100 años dio inicio a otra revolución, igual lo más importante, la revolución marcada por el uso de la electricidad a gran escala. El fenómeno también de la producción masiva. Y con la electricidad se habilitaron nuevos descubrimientos, como por ejemplo, o nuevos inventos, como por ejemplo, el teléfono, que empezó a habilitar la comunicación a distancia. También se inventaron radio y televisión, que a su vez dieron el inicio de una era de comunicaciones globales, lo que a su vez dio paso a la revolución digital. Pero incluso esto empieza en los 40s, con la invención del transistor. Este aceleró el programa espacial de los Estados Unidos, popularizó mucho más la radio y de ahí dio paso también a los dispositivos como la calculadora de mano. El transistor habilitó a la miniaturización de apagadores o switches eléctricos. ¿Y qué son los switches eléctricos? Básicamente detienen o dejan pasar el flujo de la energía, o básicamente de la electricidad. ¿Permiten o no? Es decir, el paso de la electricidad. Son básicamente el bloque fundamental de la computación actual, de lo que hoy conocemos como computación. La miniaturización del transistor también llevó a la creación de microchips. Los microchips dieron vida a los microprocesadores. Y los microprocesadores básicamente es lo que nos permite la inteligencia que tenemos ahí, en la mano. Literalmente en los celulares y los computadores, que sea el laptop o el escritorio. Gracias a eso ustedes nos están viendo en este momento. Digamos que uno de los hitos más importantes son dos plataformas. Número uno, el internet. Número dos, la World Wide Web. Que sin el internet no existiría. Que sin el internet no existiría. Pero la World Wide Web que empezó como digamos un medio informativo, hoy ha transformado también radicalmente la manera en que nosotros avanzamos. La cantidad de información que tenemos. E incluso muchos sugieren que hoy somos literalmente súper humanos por la gran inteligencia que tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos acceso a una biblioteca mundial, tenemos acceso a la información del mundo en la palma de nuestra mano. Y incluyele eso como nosotros hemos hecho uso de la red y del internet para generar nuevos servicios. Hoy el transporte incluso podría ser considerado un servicio gracias al internet. De hecho lo es. De hecho se está convirtiendo a hacer eso. Las aplicaciones nos permiten acercarnos mucho más a tener esos servicios que antes eran más difíciles de tener. Pues lo tenemos al final de cuentas en las manos. De hecho el tema de la globalización y es que ya con este aparatico no necesitas saber idiomas sino ya lo puedes poner a traducir solito. Cada vez es más impresionante justamente esa capacidad no solamente de leer un texto, traducirlo en tiempo real y que lo entendamos en nuestro idioma, sino que incluso eso aplica para la voz. ¿Sí? Ya lo hace en tiempo real, ¿no? Bueno, prácticamente en tiempo real ya podemos tener una conversación en donde estamos hablando personas diferentes que no conocemos el idioma nativo de cada uno de los que estamos hablando. Vale. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya a ahondar un poquitico en el término de la computación cuántica? Y pues nada, sencillamente sabemos cómo funciona la computación clásica hoy. Que está, tú ya lo dijiste, está atado de ceros y unos. O pasa la computación. ¿Pasa la corriente o no pasa la corriente? Que esos ceros y unos básicamente hoy en día los conocemos como el idioma digital y este idioma digital es el idioma nativo de la computación clásica y es el equivalente a lo que estábamos hablando hace un minuto de dejar pasar corriente o no. O lo prendes o lo apagas. Eso traducido a palabras tecnológicas es un bit. La mínima expresión de la computación clásica se llama bit. ¿Vale? Y la miniaturización ha llegado a tal punto en que el transporte de electrones de un lugar a otro ya no sea como tan fácil de controlar. Digo, es que la física mecánica normal nos permite entender cómo se puede transportar a través de un medio la electricidad. Y es que es básicamente la conducción o el transporte de electrones. Pero si llegas a un nivel prácticamente o literalmente subatómico, el comportamiento ya no es igual. El comportamiento cambia. Y es que eso no lo descubrimos ahorita, ¿no? O sea, eso no es nuevo. No es de hace 10 años, no es de hace 20 años. Hay unas teorías de los 1925 más o menos. La primera teoría, 1920, bueno, los años 20. Hay unas teorías de comportamientos cuánticos subatómicos porque ellos ya estaban viendo que no solamente la electricidad se comportaba a lo que veían, sino que adentro habían algunas cosas diferentes, ¿no? Bueno, gran parte de esas teorías que tú comentas son extremadamente importantes para la computación cuántica. Y de hecho, para hablar de ello, incluso nos tendríamos que regresar a los 1400, pero eso va a ser en el siguiente capítulo. Por lo pronto, ahorita lo que hay que ser muy conscientes es cómo hemos evolucionado en la computación clásica. En donde, por ejemplo, en los 1990s teníamos que el costo de almacenar un gigabyte superaba más de 100 mil dólares. ¿Un gigabyte? Un gigabyte, sí. El costo de almacenar un gigabyte era mayor a los 100 mil dólares. Hoy es de 10 centavos de dólar o mucho, mucho menos. Creo que puedo almacenar un gigabyte en la nube gratis. O mucho más. Y para eso tendrían que ver algunos de nuestros expertos Flanix, que por ahí también tenemos de cómo almacenar más de 100 gigabytes en la nube de manera gratuita. Pero nos vemos entonces en el siguiente capítulo para seguir comentando de lo que nos llevó a la computación cuántica y por qué es relevante. Y es que, de nuevo, cada vez que vamos miniaturizando más, vamos adquiriendo mucho mayor poder de cómputo. Al adquirir mucho mayor poder de cómputo, tenemos que miniaturizar cada vez más esos transistores. Al punto en que tan solo un par de electrones es lo que define el cero o el uno básico de la computación clásica. ¿Qué pasa cuando necesitamos seguir miniaturizando y llegar al nivel subatómico? ¿Qué pasa cuando no es cero, pero tampoco es uno? ¿O qué pasa cuando son los dos? Tenemos que entender entonces conceptos de física cuántica. Los esperamos en el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, LinkedIn. Activen la campanita, déjenos los comentarios aquí abajito de cómo les ha parecido esta saga de computación cuántica. Hasta el siguiente capítulo. ¡Gracias!